Hola, de Cascada Café Retiro en Popayan, Colombia. Toque el botón Me Gusta. Agradecería su ayuda para difundir esta importante información. Suscríbete y toca el timbre para recibir los últimos vídeos. Gracias. Usted ya sabe que las cifras presentadas por los medios con respecto a la supuesta pandemia actual son falsas. La evidencia de esta falsificación ya está disponible y es evidente. Desafortunadamente, la gente no lo sabe. ¿Qué pasa si nos ponemos en el lugar de los medios y enviamos esta prueba a todos nuestros seres queridos, familia, amigos, colegas? Con Internet, esta información puede propagarse a toda velocidad si nos atrevemos a tomar nuestro coraje con ambas manos. Con este fin, le envío las siguientes cifras con fecha de 30 de marzo de 2020, así como el siguiente enlace. Al observar estos números rápidamente queda claro que los medios y los gobiernos no están mintiendo. La pregunta que debe hacerse es ¿por qué? ¿Qué? 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 TIP Estacional Cada año 290,000 a 650,000. Este año 119,453. Cáncer En 2018. OMS 9.6 millones. Este año 2.017.968. De fumar. En 2004, 5 millones. Este año, 1.228.298. Abuso de alcohol. En 2016, 3 millones. Este año, 614.539. COVID-19. El 30 de marzo de 2020, 37.126. Canadá. Gripe y neumonía, 6.000 cada año. Otras afecciones del tracto respiratorio, 15.000 cada año. Mortalidad por fumar, 35.000 cada año. COVID-19. Desde el inicio hasta el 30 de marzo de 2020, 84. Estados Unidos. Influencia y neumonía, 55.672 cada año. Enfermedades respiratorias crónicas, 160.201 cada año. COVID-19. Desde el inicio hasta el 30 de marzo de 2020, 2.951. Acabó de ver un clip de un vídeo que sale de Ecuador con cuerpos en bolsas de plástico por todo el piso. Supuestamente, en algún hospital. Esto es lo que se llama fear porn. El porn de miedo. ¿Qué tal fácil es falsificar vídeos? Estoy muy triste porque este vídeo vino de una persona con un doctorado y un MBA que he estado siguiendo durante más de 13 años. Esta persona es extremadamente inteligente y informada sobre todo, pero claramente ha comprado completamente esta mentira específica. También tenemos una amiga cercana que es quiropráctico, tan informada e inteligente como esta persona con doctorado en patología y también completamente convencida de esta mezcla de coronavirus. Esta es una prueba para mí de que manipular a las personas en el nivel emocional es extremadamente fácil. La mente inteligente ignora por completo los hechos simples porque es asumida por el cuerpo emocional. La élite lo sabe muy bien y ellos claramente estudian muy de cerca la psicología del ser humano y saben lo que ellos pueden manipular. El éxito que están logrando con miles de millones es muy triste. Dicho esto, sé que el número perfecto de personas conscientes y despiertas en acción no aceptará la dictadura tiránica, fascista y trabajará para crear algo nuevo en pequeñas comunidades autosustentables. Por favor, enfrente los hechos, debe prepararse ahora y tomar la elección entre escuchar su mente, el ego, la autoridad externa o escuchar su alma, la autoridad interna. El coronavirus pandemia es una fuerza psicológica. La única forma de prepararse es fortalecer su sistema inmunológico y no permitir que el miedo ingrese a su triple cuerpo, físico, emocional y mental. En estos tiempos de transición necesitamos ser maleables y adaptables. El camino para cada individuo es único. No hay solución del gobierno. Solo prepararse físicamente con oro o plata y un elijo de comida con armas simplemente no será suficiente. La preparación interna es la clave. Primero debemos recordar quiénes somos y luego comprender qué hacemos aquí en la Tierra, específicamente en este momento. Presione el botón me gusta y suscríbanse a mis dos canales. Comparte esta información y únete a nosotros en esta aventura. Deseo enseñar lo que he estado aprendiendo durante los últimos 18 años y crear pequeñas comunidades autosostenibles. Asistencia económica con la compra de tierras agrícolas en Colombia y Ecuador. La tierra agrícola es una inversión inteligente y aún muy económica en estos países. Tratamiento dental de alta calidad y hasta 75% de oro en Colombia, incluido el tratamiento de la ATM con el aparato NTI, migrañas y dolor articular. Estancia a largo plazo en una finca colombiana, 120 dólares USD por semana, 420 dólares USD por mes. Taller con ciencia verdadera en cascada cafetero en inglés, español y en francés. Amor infinito. Amor infinito. Amor infinito. Amor infinito. Amor infinito. Amor infinito.